Música Vamos aquí ¡Vamos! Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alejandro Cacano Molinuevo nos hizo una distinción más que especial por nuestra trayectoria de los 30 años de todo espor Muy agradecido y estas son las imágenes La verdad que fue una linda sorpresa Nadie es profeta en su tierra, dicen pero esta semana recibimos esta gran invitación por parte del municipio de Concepción en nombre de su intendente una persona que quiero mucho y que conozco hace muchísimo tiempo como Alejandro Cacano Molinuevo para quien más lo conocemos Nos entregaron una distinción muy especial en reconocimiento por nuestra trayectoria de 30 años al frente del programa todo espor Así que simplemente muchas gracias Gracias por este reconocimiento y no me queda más que decirle que tenga una gran gestión y desearle un feliz 2023 Tanto a Alejandro Molinuevo como así también a todo su equipo de gobierno Simplemente muchas gracias por esto Si tenemos que hablar de Enduro podríamos decir felicitaciones al CETER y felicitaciones a todos los pilotos que tuvieron la posibilidad de estar recorriendo cada circuito durante este 2022 Todo espor habló con su piloto Emir Paz campeón en su categoría y nos cuenta un poco acerca de todo lo que fue este año para él Con un gran amiguito que hoy ya está grande y tuve la suerte y recién lo charlamos fuera de cámara que comenzamos a hacerle la cobertura periodística cuando apenas tenía seis añitos allá en la sala cuántos años pasó ya y hoy tuvo la suerte por un gran trabajo no tan solo en lo deportivo sino también en la parte organizativa junto con su familia de salir campeón en una categoría y subcampeón en otra y una gran performance en lo que fue el Transmontaña de Enduro y bueno él es quien está a mi derecha a la izquierda del televisor Emir Paz bienvenido a Todo Espor a este último programa de este 2022 Muchas gracias Ramiro por la invitación Bueno la verdad estás grandísimo hace rato que no nos veíamos y felicitarte por cómo has crecido en este tan lindo deporte ¿no? Sí por suerte pude ir mejorando de o sea mucha constancia entrenando todo y bueno muy contento por el año deportivo que se dio Emir ¿te acordás cuando recién empezábamos a cubrirte corrías con la KX y esos momentos cuando transcurría eso creo que tenías seis o siete añitos ¿pensabas que ibas a llegar tan rápido a los primeros planos del Enduro Tucumano? No la verdad que no porque no me dedicaba mucho lo hacía porque me gustaba nomás entrenaba de vez en cuando corría así nomás nunca me exigía tanto pero después empecé a entrenar con Juan Sánchez donde ya me ayudó físicamente todo para estar cada vez mejor y bueno gracias a todo eso pude llegar a los resultados Bueno yo creo que Juancito Sánchez aprovechamos para mandarle un saludo es un gran estratega donde trata de sacar lo mejor de ustedes en la parte deportiva y poder explotarlo en este tan buen deporte y como así también exigente ¿no? Sí, sí la verdad que te cuida te hace que te cuides mucho con las comidas bueno te enseña muchas cosas técnicas todo para para que vos después lo puedas aplicar en carrera y tenga muy buenos resultados Qué importante es el acompañamiento de la familia ¿no? ¿qué significa para vos? ¿cómo lo describís? Y es algo muy lindo porque está en una carrera así te apoyan todos como que te dan muchas ganas de correr eso también el hecho de saber que tenés todo no te está faltando nada pero por sobre todo el cariño de la familia tanto de mamá como de Gustavo tus hermanas y un gran grupo que han formado ustedes con los otros chiquitos que aprovecho y le mando un saludo grande de vivir esta gran pasión familiarmente ¿no? Sí es algo lindo muy lindo la verdad y bueno a pesar de que soy el único que en mi familia que anda en moto es como que si todos hubieran andado todos me explican me ayudan y bueno está muy bueno Emir nos metamos en este 2023 corriste todo el campeonato tucumano y contale a la gente cuáles fueron tus resultados finales bueno en el campeonato tucumano pude salir campeón en una categoría en infantil estrés y subcampeón en la principiante y bueno luego participé del transmontáña donde corrí con Tommy Concentino y Juan Sánchez que logramos un tercer puesto podríamos haber estado mejor pero bueno no se dio pero estar en el podio yo creo que en transmontáña que es una de las competencias más importantes de Sudamérica un tercer puesto creo que que es bastante loable y si tenemos que dividir todo lo que fue el campeonato de este año cuál fue la competencia que más te gustó o cuál fue la competencia que más te sentiste a gusto diciendo Emir Paz cumplió con creces todo lo que viene aprendiendo todo lo que viene trabajando en el gimnasio y también en la parte física y arriba de la moto y fue va en toda la fecha el Tucumano que ahí siempre intento dar todo lo mejor que pueda y ahí es donde se ven los resultados del trabajo de día a día ¿cuál es el circuito que más te gusta? y todo es tan bueno el que más me gustó fue el de Escaba que la verdad muy lindo el circuito con arena con varios terrenos perfecto termina este año terminas como campeón en una categoría como subcampeón en otra un tercer puesto en el Transmontaña ¿cumpliste el objetivo planteado a principios de este año? no tenía un objetivo así que diga lo que cumplí pero sí puedo decir que se me dio todo campeón subcampeón puesto en el Transmontaña subir al podio ahí muy lindo esto habla a la Clara que la vara la dejaste muy alta comienza un 20-23 donde seguramente vas a estar nuevamente en la categoría principiantes y ¿qué esperas para el otro año? ¿te vas a poner objetivos? bueno ya paso a la principiante A A1 con 250 así que no sé qué tal me va ahí hay que entrenar hay muy buenos pilotos ahí pero bueno hay que correr bueno mirando a la cámara en este programa especial de fin de año en nuestro programa 2Sport ya que estamos cumpliendo nuestros 30 años de televisión me gustaría que saludes a quien vos quieras y agradezcas a quien vos quieras bueno un saludo para toda mi familia que siempre me está apoyando en todas las carreras y me motiva mucho para seguir en este deporte también a Juan Sánchez que él me ayudó mucho durante estos años físicamente como también técnicamente en la moto muchas gracias también a vos Ramiro por la invitación y ya nos estaremos viendo el año que viene perfecto Mir simplemente felicitarte te echamos la mano y a darle lo mejor y en nombre tuyo un fuerte abrazo a toda la familia como así también ese gran grupo humano que tienen en cada una de las competencias muchas gracias Ramiro Música Música Farmacia San Pablo tercera generación de una familia dedicada a brindar el mejor servicio a la comunidad amplia variedad en dermocosmética y perfumería haga su pedido al 3865 217913 y se lo llevamos sin cargo a su domicilio San Martín 1538 Concepción Carros Servicios y accesorios para el automotor Reparación y ventas de alarmas Cierre centralizado Levanta cristales Audio e iluminación Fungas Polarizados Deflectores y tratamientos Estética vehicular En Avenida Metre 265 Carros Tucumán Que nuestras voces se multipliquen Que la esperanza siga siendo el motor que nos mueve y nos conmueve Sigamos así forjando futuro Con Miley estamos juntos Feliz Navidad y próspero avión nuevo Música Música Juntos Resolvemos problemas a cada paso conquistado Construimos una ciudad para vivir mejor porque amamos nuestra querida Concepción Sigamos mirando hacia adelante Hay sueños Hay equipo Feliz Navidad Música 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 En Carnicería Aimes podés encontrar todos los cortes para deleitarte en la cocina y en la parrilla Los chorizos con Roquefort son nuestra especialidad Carnicería Aimes Los mejores cortes Carnes de primera calidad Matambres de cerdo Hamburguesas Milanesas Te esperamos en nuestras sucursales de Concepción Aimes 1781 y San Martín 1040 Floridia Resto Bar Un lugar para la familia y amigos Tenemos variedad en desayunos mariendas almuerzos y cenas Contamos con elaboración propia de nuestros productos en panadería pizzería pastas y también productos sin tac Floridia Resto Bar San Martín 295 frente a Plaza Principal de la Ciudad de Lules de la Ciudad de Lules Somos Mipol Repuestos Distribuidor líder del NOA en la comercialización de repuestos para automotores Desde 1966 apuntamos a brindar la excelencia en servicios disponiendo del más amplio y completo stock en repuestos y búsqueda permanente de la satisfacción total del cliente generamos trabajo a más de 100 personas que forman parte de una gran familia de colaboradores con capacitación constante y perfeccionamiento de los procesos de servicio Con sucursales en Tucumán Jujuy Salta Santiago del Estero Catamarca y Mendoza nuestra misión es generar una oferta innovadora y competitiva de calidad a precios convenientes adaptándonos a cada mercado asistiendo al público en general como profesionales de la mecánica automotriz buscamos la eficiencia en todos nuestros procesos de venta y atención personalizada nuestra organización se enfoca en establecer nuevos canales de venta con las exigencias que la actualidad exige contamos con un equipo de representantes para atender nuestros clientes del sector mayorista estableciendo una sociedad estratégica para el crecimiento mutuo sumamos un programa de inclusión de personas con discapacidad que nos llena de orgullo buscamos incentivar en otras instituciones y empresas la creación de espacios o puestos laborales que fomenten la inclusión somos MIPOL Repuestos comprometidos con el buen servicio Autoservicios Capo Encontrar todo lo que buscas Alimentos, bebidas Artículos de limpieza Golosinas y la mejor atención Te ofrecemos el sorteo más amplio y al mejor precio del mercado Visítanos en nuestras sucursales Alejandra Cejas Intendente de la Ciudad de Graneros trabajando para mejorar día a día su municipio y el bienestar de su gente Antonio Labruna Empresa líder del NOA En distribución e importación de repuestos para autos y motos por mayor como así también en ferretería y electrodomésticos Trabajamos con las mejores marcas del mercado con presencia en Chile y Bolivia Somos una empresa de 27 años de trayectoria Encontranos en antoniolabruna.com.ar o comunicate al 4277768 4278418 y 4279685 Leo Gym Un lugar para prepararte de la mejor manera física Aparatos Funcional Powerlifting Strongman Crossfit y Powercross Atendido por la campeona argentina Analia de la Vega y Javier Bernacci En Yerba Buena el nuevo centro de monitoreo se encuentra en plena acción ayudando con la prevención de delitos y la recuperación de vehículos robados mayor innovación y más tecnología a disposición de los vecinos Seguimos apostando por la seguridad de todos Yerba Buena El Jardín de Tucumán El Arco Bar y Resto Una parada obligada en la ciudad de Lules Tenemos platos elaborados pizzas sándwich y excelentes desayunos y meriendas elaboración propia y la mejor atención Ruta 301 y Avenida 9 de Julio en el ingreso a la ciudad Estación de Servicio Shell El Vestuario Deportes está de fiesta junto a los deportistas es el lugar donde comienza el deporte y encontrarás las mejores marcas y precios El Vestuario Deportes 25 de Mayo 618 Avenida Conquija 2122 Yerba Buena Nos propusimos el sueño de una ciudad mejor para todos y trabajamos todos los días para volverlo realidad Hoy Bellavista es la ciudad que siempre quisimos Revalorizamos nuestra historia mejoramos nuestro presente y garantizamos nuestro futuro Aún quedan muchas historias por escribir y más sueños que cumplir Juntos vamos a lograrlo en este tiempo tan especial queríamos saludarlo junto a mi familia nuestra familia Marta mi hermana Rocío mi sobrina David mi sobrino Karim mi hija deseándole que todos sus sueños nuestros sueños nuestros anhelos se vuelvan una realidad trabajando con fe con esperanza para un futuro mejor para todos y todas La unión y el trabajo en equipo es la base del éxito ¡Felices fiestas! ¡Suscríbete al canal! y el boxeo está más más vigente que nunca durante este 2022 se trabajó muchísimo se hicieron muchas peleas de gran jerarquía dialogamos con el promotor Sergio Alarcón y nos cuenta en detalle todo lo sucedido en este año Y es un lujo estar acá sentado con vos y compartiendo De acuerdo en el mes de febrero primeros días de marzo nos juntamos a tomar un café a diagramar lo que iba a ser esta gran temporada 2022 y creo que se superó todo tipo de expectativas ¿no? eventos muy pero muy importantes que revolucionó el mundo del boxeo organizando más de 10 eventos entre profesional y amateur récord en Tucumán récord me atrevo a decir que después de Buenos Aires creo que Tucumán ha sido la provincia con más movimiento boxístico y eso habla muy bien de lo que es el boxeo habla muy bien de Tucumán y habla muy bien de cómo se está posicionando el boxeo nuevamente en los primeros planos así que eso a nosotros nos pone felices bueno contale un poquito a la gente qué es SRA Boxing y cómo trabaja SRA Boxing bueno mirá es una promotora la cual está instalada hace más de 20 años está consolidada es la quinta promotora más fuerte del país hacemos eventos de jerarquía traemos y hacemos que desembarquen en nuestra provincia eventos de enorme envergadura en los hoteles más conocidos de acá de Tucumán en los salones más reconocidos y de mayor jerarquía la verdad que hacemos un show diferente diferente al mejor estilo Las Vegas como siempre digo yo y es la verdad y también dentro de todo este show que vendemos también nos acompaña vos Emiliano pues la realidad estamos muy felices de tener un presentador de primer nivel y de la calidad tuya y de pero a ver esto lo digo en serio sin ánimo de como se dice entre comillas de chupar media es la realidad o sea a mí me gusta trabajar porque más allá del equipo porque estamos en sintonía se habla el mismo idioma claro yo tengo no tengo que estar cayendo dos tres veces en el mismo marcando el ítem porque vos al toque ya me conocés de memoria y este año surgió Boxeo Estelar ¿no? bueno cuéntale un poquito cómo surgió y quiénes están ahí de esa mano sí, sí la verdad que Boxeo Estelar llegó para darle esa vuelta de tuerca al boxeo es una mente brillante como siempre digo yo y mi hermano Pablo Pablo Alarcón es una mente brillante detrás de todo lo que es la organización por ahí yo soy la cara visible pero detrás mío hay un equipo de trabajo y Pablo es la es el la columna vertebral digamos de lo que es la la empresa Boxeo Estelar y acompaña a SREA Boxing Boxeo Estelar se encarga de todo lo que sea el show y todo lo que es manejo de marketing y redes sociales y créeme que el impulso que le ha dado es tremendo y creo que ha llegado para darle la vuelta lavarle la cara al boxeo bueno si no me equivoco este año se presentaron tres Hilton Boxing Show un queque Boxing Show y cerraron con el Catalina tal cual tal cual más algunos eventos que vos sabés que hicimos en los provinciales en algunos los más importantes digo yo siempre ¿no? porque ahí está el semillero y después lo que te dicen mira acá estoy yo estoy listo para un evento de gran envergadura tal cual tal cual por eso te decía que hablamos en el mismo idioma los semilleros los boxeores amateurs creo que en los complejos donde nosotros también hacemos para fomentar para seguir apoyando para continuar arengando todo lo que es el boxeo en nuestra provincia en gran parte se realizan en los complejos y en algunos clubes así que mira nosotros estamos muy felices tanto por la asociación civil de clubes de boxeo que llegó para darle orden y encontrar el equilibrio antes había un boxeo que estaba totalmente desvencijado olvidado y hoy el boxeo goza de muy buena salud bueno nosotros como todo es por hablando con mi padre este año trabajamos muy codo a codo ¿no? con ustedes los organizadores del boxeo con la gente del tenis con la gente del atletismo del running con la gente del golf trabajamos en equipo y creo que se vieron los frutos ¿no? hoy en diciembre estamos viendo que se superaron todo tipo de expectativas y cuando se trabaja en equipo cuando se apoya uno a otro creo que las cosas van para adelante y creo que ya se avisaron en 2023 muy pero muy positivo sí, sí de eso no hay duda creo que ya ustedes han reafirmado como uno los ve desde el punto de vista de deporte creo que son los números uno y yo estoy feliz porque yo trabajo con ganadores y ustedes son unos ganadores así que estoy muy feliz por eso y desde el punto de vista boxeo te digo seguimos rompiendo récord seguimos derribando mitos desde el punto de vista boxeadores tenemos a Paco Galovar que es el mayor exponente que tiene Tucumán hoy en la actualidad campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo y acá de Yerba Buena ya tenemos unos ofrecimientos para Europa la verdad que no íbamos a ir ahora antes del fin de año el mundial ha paralizado todo 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 tipo de actividad y bueno ahora está reflotando la negociación cálculo que en febrero más tardar ya estaremos poniendo pie en el viejo continente así que felices por eso y de ahí tenemos más nuestra cantera tiene más de 10 12 boxeadores profesionales te dejo ahí para que les diga unas palabras a toda la audiencia de todo es porque te está viendo y bueno el saludo para todos los boxeadores para que la hagan extensivo bueno decirle antes que nada darles las gracias a todos como siempre por el acompañamiento por confiar por creer por permitirnos ser parte de ese viernes y de esa alternativa diferente para gozar en familia así que nosotros estamos muy agradecidos a todos los sponsors en general estamos agradecidos a todos los que nos acompañaron codo a codo para posicionar el boxeo en los primeros planos desearle una feliz fiesta un próspero año nuevo y que venga lleno de salud y prosperidad así que contento y darle las gracias por todo a todos y a ustedes en especial que siempre nos acompañan y están ahí constantemente preguntando que hay que no hay Sergio hagamos esto contame aquello yo le agradezco mucho el interés que tienen estrechamos la mano y nos vemos saludos a la familia y bueno y a disfrutar y el día sábado levantar la copa por un gran 2023 Sergio Alarcón junto a todos ustedes otro de los deportes donde estuvimos más que presentes fue el golf este fin de semana se realizaron dos torneos de golf uno en las yungas el otro en la Corona Golf Club dos pro-am con la presencia de casi todos los profesionales de la provincia todo es por estuvo presente y te muestra un poquito de todo lo sucedido este fin de semana este año fue un año bastante particular para el golf por el hecho de que me involucré muchísimo tanto de afuera como adentro como jugador y estoy muy contento como que un poco me cambió la vida durante estos últimos días del año se realizaron dos torneos dos pro-am donde todos los profesionales de Tucumán y felicitaciones porque tenemos un excelente golf pudieron disfrutar junto a nosotros los aficionados el primero se realizó en la cancha de las yungas realmente un campo que estuvo en perfectas condiciones con un pequeño perilago también con una gran variedad de peces y lo importante de todo esto no fue ganar ni perder sino esa gran camaradería que tienen estos golfistas los profesionales tucumanos momento de la entrega de premios en homenaje a nuestro gran y recordado amiguito el zurdo Robles que lamentablemente perdió la vida hace tan solo un año en un accidente y hoy lo recordamos de esta forma así que felicitaciones a los organizadores de este gran torneo en las yungas saluda a los hermanitos de Encina y que ganaron en la categoría mayor que están realizando un gran golf choriciada de por medio esta gran choripaneada y la verdad quería mostrar estas imágenes que normalmente no las mostramos para que vean lo unido que está este gran deporte un saludo muy grande a Chichile Guizamón a Luis y Eduardo Argiró como así también a Nelson Ledesma que tuve la suerte de poder jugar con él en el día de ayer martes en la Corona Golf Club se realizó el segundo Pro Am por supuesto ahí yo presente jugué nuevamente con Nelson Ledesma realmente todos los profesionales y es para destacar porque están jugando a un gran nivel estuvieron presentes apoyando a este gran club del sur de la provincia la Corona Golf Club se vio un gol realmente increíble y felicitaciones tanto a Einar Lange uno de los profesionales tucumanos del sur de la provincia como así también a Santiago Fiol que hoy están tratando de organizar torneos en este club tan importante que nos comprometemos el próximo año a ser parte de esta gran historia una foto general con todos los profesionales y ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Ok, porque debutaste en UFC y como, wow, me quería morir. Dije, no, es increíble, por favor, pellizcame, porque yo iba por un contrato, pero en ese contrato se puede dar o no, le puede gustar o no a Dana White, por más que ganes, no está confirmado que tenés un contrato dentro de UFC. Entonces, no, es increíble. Y dice, está loco, tenés un ángel. Me dicen, increíble lo que te pasó. Como peleador, los peleadores, casi todos los peleadores de MMA, quieren estar dentro de UFC. Entonces, nada, eso fue, te digo que es parte de mi historia, que no sé a cuántas personas le pasará, pero me pasó a mí. Pasó esa pelea, pasó lo que tenía que pasar. El destino es parte de la vida, es parte del juego. Llegaba el segundo combate frente a Lupita Godine, si no me equivoco. Una pelea en la cual arrancaste muy bien y por cosas del destino no se terminó dando, ¿no? Qué maldita pelea. Sí, esa pelea realmente sí es muy anecdótica, porque realmente sí me sentía muy bien. La primera pelea yo estaba totalmente, te lo juro, era una cosa increíblemente hecha un nudo, así. Yo estaba tan nerviosa que nunca me había pasado. Luego me fijé, entraba, pero nerviosa de felicidad. O sea, era una cosa como que no podía creer que yo estaba en UFC en mi primera pelea. Es más, le digo a mi esquina en un momento, me está por presentar a Bud Buffer. Era como que, wow, hasta ese momento que sonó la campana, que yo ya estaba en el piso y que tenía que defender. Y cuando me di que... ¿Están así la emoción esa cuando lo tenés a Brafa ahí? Es increíble. Que los debuts dentro de UFC están bastante complicados porque las emociones o te juegan en contra o te juegan a favor. O sea, emocionalmente uno, por más que ya esté preparado psicológicamente, es muy duro. Aparte, es distinto a cualquier otro deporte en el cual el fútbol tenés 90 minutos, el volei tenés 5 sets, el tenis tenés por lo menos 2 sets. Acá, o pueden ser 3 de 5 o pueden ser 10 segundos. Pueden ser 10 segundos, exactamente. Y era como controlar esas emociones porque realmente yo estaba muy feliz. Y entré a la jaula riéndome, nunca entré a la jaula riéndome. Siempre entro concentrada en mi estrategia, en el objetivo. Pero bueno, se dio así. Yo luego lo trabajé mucho. Y para mi segunda pelea, como dice con Demopols, yo sabía que en algún momento se iba a dar esa situación. Solo cometí errores técnicos. O sea, fue en milésimas de segundo, era una cinta negra de jiu-jitsu. El objetivo era no estar ahí, pero bueno, cayó ahí, me apresuré. El árbitro se detuvo. Hay muchas situaciones donde, yo te juro que tengo la imagen de que yo le estoy pegando y el árbitro pasa los pies. Sí, se acerca así, yo digo, la está por parar. Y yo me relajé cuando ya dije, ok, ya viene, ya se acerca y la para. Porque en la charla técnica dijo, si yo veo que están knockout y el atleta no responde. Porque ella por unos, no sé, habré conectado como unos 10 golpes seguidos. Ella agarraba la pierna, yo creo que esa es la acción que él veía, ¿no? Porque ella estaba como queriendo empalanquear mi pierna. Y en ese momento yo me siento, en vez de pasar, ¿no? Pero fueron milésimas de segundo que yo solo tengo la imagen de sus pies y yo digo, ya la va a parar. Y en el momento que me descuidé ya fue, ya estaba defendiendo un ámbar. Pero, no, yo la pasé en ese momento mal porque obviamente fueron dos perdidas. Luego tuve que trabajar mucho más. Y eso también me hizo evolucionar porque obviamente de las derrotas tenemos que aprender, ¿no? Bueno, la tercera pelea de Alianna, una asiática. Todos dicen, lo más difícil es pelear con los asiáticos porque llevan las artes marciales en la sangre, ¿no? Y se te dio la pelea perfecta prácticamente. Sí, esta chica tenía 20 peleas. Yo dije, guau, yo no puedo creer que tenga tantas peleas. Y luego 15 ganadas y no sé qué. Y dije, bueno, ok, hay que atorarle, no queda otra. Como dicen en México, atorarle a los golpes, ¿no? Y bueno, formamos un equipo muy bueno. Tuve sparring muy dedicado a lo que él lucha. O sea, generalmente los latinos somos todos que queremos golpear, ¿no? No importa nada. O sea, donde estés y en México también es igual. No hay tiempo para recuperar. Sí, a pesar de que somos un gimnasio donde tenemos un cinta negra como coach de jiu-jitsu, se da mucho el striker. O sea, a todo latino le encanta, le encantan los cruces, ¿no? Les encanta. Entonces era como en ese campamento y en este anterior, era ok, a todo el mundo la va de arriba a Silvana. Y era striking y defender la lucha, defender la lucha y hacer mucho jiu-jitsu. O sea, fue ese campamento y el último fueron muy buenos. Pero en ese momento sabíamos que la china me iba a luchar, que era muy buena entrando los dobles. Entonces, nada, la estrategia salió perfecta. Era esperarla. Yo, por ahí mi coach me, dale, dale, dale. Pero yo trataba de mantener la distancia y sabía que en algún momento la iba a pagar. Así. Yo estaba convencida. Nada, salió todo perfecto. ¿Qué sentiste en ese momento, en ese grito de alegría? ¿Qué te pasó por la cabeza? Guau, era una paz. Era lo único. Porque tenía, o sea, lo trabajé mucho con el psicólogo. Y realmente era algo que me lo debía a mí. Es como dije, me debía a mí, a toda la gente que me quería, ¿no? A la gente que me quería ver ganar. Claro, el segundo paso era ganar en una ofensiva. Ah, sí. Y ganar de esa manera, como realmente lo soñé. Porque soñé muchas veces que noqueaba, no sé con qué golpe, pero yo soñaba que caía y que yo me levantaba en la mano, ¿no? Y era tratar de visualizar eso también. Y estuvo perfecto. Ese día perfecto que se te alinean todos los astros, así. Y Dana White inmediatamente me contesta el mensaje y me dice, pase lo que pase, esta noche el bono es tuyo. Así que, guau, no, no queremos morir. Ahí el filma, justo la reacción, porque realmente sí, era increíble. Y luego pensaba en mis papás y pensaba en las personas que me querían. El robo gritaba. Estaban todos como locos. Y explotaron las redes sociales, la gente. No sé, hubo un mes tardé para responderle a todos. Y realmente creo que era algo que, como dije, que le debía a todo el mundo. Porque todos me querían, los que me quieran, me querían ver ganar. Y yo también quería eso, ¿no? Y qué bueno que le haya podido regalar eso. Estar en Singapur, en cualquier lado donde va a UFC, es un sueño. Porque UFC tiene sus propios fans. Y iba a decir, no, voy a ir y no me va a conocer nadie. Y nada, llegaba al aeropuerto, ay, Silvana, malvada, malvada, que un autógrafo. Y yo como, ah, sí, sí me conocen. Y como, hasta en Singapur habían chinos, o sea, nada que ver. Y aquí en Nueva York fue muy bueno también. Ella era una peleadora muy renombrada, de mucho renombre dentro de la organización. Y así todo, las apuestas y todo estaba dividido. No era que, ah, no, sí, la va a matar. Y algunas apuestas estaban muy a favor mío, de knockout y de sumisión de ella. Pero ella era una peleadora muy aguantadora, con mucha experiencia. Y yo creo que lo único que nos faltó, para decirte así, es un plan, un plan B. Porque nuestro plan A no se trabajó mal, conectó buenos golpes. Lo único que tenía como una deficiencia ella y algo mío que terminé las manos. Tenía las manos así de tanto pegarle en el cráneo, impresionante. Yo pensaba que me había quebrado las manos cuando salí. Y tenía súper hinchada, me ardía cada vez que le pegaba. Porque ella como que hacía, metía la cabeza para adelante y todos los golpes le pegaba ahí. Pero bueno, yo la disfruté de la pelea. No creía que iba a ser así, unánime menos. Es más, ella cuando terminó la pelea. ¿Qué te pasó en el momento cuando el fallo se demoró? ¿Qué se te pasó por la cabeza? No sé, era como... ¿La primera vez que veo eso? Era una locura y todo el mundo decía, pero esto no pasó. Mi técnico se acercó y... ¿Por qué está pasando esto? Y nada, pasó y encima dieron unánime. No sé. ¿Y cómo sigue tu vida ahora? ¿Regresás ahora a México? ¿Y cuál es el próximo paso? Regreso a México. Yo ya pedí pelear. Ya hablé con los managers. Pelear febrero, marzo. Y mi objetivo es seguir brillando. Te digo la verdad, yo siento que estoy en lo mejor de mi carrera. Pero yo me siento muy bien. Me siento, no sé, cada entrenamiento. Tengo peleadoras, que ahora que está mi compañera también dentro de UFC. Es un día y un día arrancar y eso te mantiene al tope, ¿no? Y yo siento que dentro de UFC es un nivel y fuera de UFC es otro nivel totalmente diferente. Y nada, yo me siento lista para este 2023 que quiero meter la mayor cantidad de peleas que pueda. Y nada, yo voy contra el reloj. Así que mi tiempo es rápido. Bueno, nosotros nos sentimos parte de tu gloria, ¿no? Porque si bien festejamos ese nocavo, nos dolieron también los golpes, nos dolieron las sumisiones. Y creo que eso es lo más importante para seguir creciendo, ¿no? Sí, es lo más importante. Y gracias por el apoyo. Yo estoy muy agradecida con todo lo que me apoyan. Yo tengo mucho más para dar, mucho más para mostrar. Y estoy feliz, porque soy feliz con lo que hago, ¿no? Entonces yo creo que mi familia también está así. Y yo también lo necesitaba ver. Y ya que mi papá se jubiló, lo quiero llevar siempre a mis peleas. Y, no sé, estoy muy feliz. Y que ellos estén felices también. Bueno, Sil, nos damos un beso. Estrichamos las manos. Puños apretados. Lo mejor está por venir. Y, bueno, acá TodoSport siempre te estará apoyando. Es tu casa. En las buenas y en las malas mucho más. Así que a seguir brillando. Y ojalá que te veamos pronto ahí en la pantalla. Te dejo ahí para que le manden un saludo a toda la gente que te quiere y que te ama. Ok, muchas gracias a TodoSport. Primero, por estar siempre atento. Por ser el aguante al robo. Que está Fatih, está Ezequiel Mamani. Que también está representando a la provincia. Y que futuramente van a representar a Argentina. Y nada, muchísimas gracias a todos. No se pierdan el programa que está genial. Que difunden todo lo que es el deporte. Y eso es muy bueno y muy positivo para nosotros. Que no rompemos el alma trabajando duro para que podamos brillar, ¿no? Y representarlos. Así que muchas gracias. Tengo un saludo también de la Nati Alderete, ¿no? El huracán que siempre te seguía y en cada una de las peleas. Antes de las peleas pasaba por nosotros porque decía que le traíamos suerte. Y siempre estaba ahí a la pantalla y dice, yo siempre tengo que ser un poquito malvada como mi amiga Silvana para poder ganar. Sí, un abrazo grande a Nati también. Ella es una luchadora también, ¿no? Y le pone todo de ella para poder seguir dentro del deporte, para brillar siempre. Y fue mucho tiempo mi alumna y yo la conozco bastante bien. Y en el área deportiva, te imaginas, es mamá. Tiene un hijo, tiene gimnasio, tiene alumnos y le pone pilas. Realmente se ama lo que hace. Y también estoy orgullosa de que siempre esté en todo. Digamos, box, kick, ella tiene los mismos sentimientos que yo con esto. Y nada, estoy muy contenta también. ¿Podemos hacer un permitido de empanaditas tucumanas o no? Sí, por favor. Ahí está. Silvana, la malvada con Juárez. Saludos gigantes y terminamos. Llegamos a la parte final de este año tan especial para nosotros. Por el hecho de estar cumpliendo 30 años de televisión. Estamos muy, pero muy orgullosos. Agradecimientos especiales a todas nuestras empresas. Que hicieron posible que todo espor esté más vigente que nunca. Y un agradecimiento muy, pero muy especial. Y también nuestras felicitaciones para todos los deportistas de nuestra provincia. Que brillaron a nivel provincial, nacional y también internacional. Simplemente, muchas, pero muchas gracias. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo año 2023. Chao. ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!